muy buenas qué tal de nuevo cachavito vamos a jugar a vampire survivors vamos a hacer otro gameplay desde aquí daros las súper mea gracias a todos los que habéis dado al botón de suscribir durante el día de ayer y a todos los que os habéis pasado a ver el vídeo y comentado habéis dado like y estas cosas se agradece un montón muchísimas gracias de verdad de corazón os lo digo soy un pequeño creador de contenido de videojuegos y estas cosas se agradecen un montón oye está bien chulo el juego vampire survivors con con among us está bien chulo el tema es que yo creo que hoy tenemos que hacer algo especial no será un nuevo mapa pero vamos a jugar el mapa clásico 100% el mapa original el número uno pero lo jugaremos con uno de los personajes de among us vamos a ver qué pasa yo creo que va a estar muy divertido el personaje que vamos a utilizar es a ver que recuerden los nombres de los personajes voy a tener lo que mirar nombres a ver nombres de los personajes de among us a ver personajes de among us como se llama sé que había uno que se llamaba dino no sé qué y es este el que que vamos a jugar y no sé qué y no me parece que le han puesto un nombre lo buscamos no sé dónde encontrar esto ahora estoy mirando a tripulante vino tripulante vino pues vamos a jugar con tripulante vino vale el mapa original con tripulante vino yo creo que vamos de cabeza no aquí no vamos a perder el tiempo vamos de cabeza pero pero de cabeza ya quiero jugar ya quiero jugar ya vale vamos a ello venga va a ver qué pasa más que lleva el megáfono y va pegando voces la habilidad es pegar voces pero claro tienes que encarar a los enemigos eso es voy a intentar hacer el clásico en el clásico de relámpago ajo estoy viendo que no están las los medallones especiales y tal no están marcados en el mapa algo habré desactivado o alguna historia de estas epa hostias pues ya no podemos hacer el clásico porque el laurel el laurel el laurel era para el escudo creo el cuchillo no me gusta el viento sacro tampoco porque ya tenemos un ataque en frontal quizá el cuchillo será lo mejor pero bueno no soy muy fan del cuchillo vale no es una locura jugar con un personaje de amongas a estos es una locura es una locura esto es muy gracioso a mí me divierto un montón mira este el personaje este pero no tenemos que he comprado porque acaba de pasar una pregunta no he comprado nada he pulsado el botón no he comprado nada que ha pasado aquí no estoy entendiendo nada y porque llevo 100 víctimas ya si no llevo 100 víctimas ni de broma no estoy entendiendo nada de lo que está pasando esto es un buco algo sí que hay una historia rara con estos el otro día fue un mapa raro y salió como que se había bugeado el fuego bueno bueno una historia muy rara cosas de vampire survivors y tal muy muy freaky el rojo el lampaguito puede ser que cada vez que estoy cogiendo un arma tenga un disparo más o algo parecido esto es para congelar que no me vale la pena ahora pero bueno daño base en 5 importante pegar más sabes que no aparecen así que aparecen pero no me aparecen en un mapa a porque habré puesto esto claro que tonto soy no me interesa nada de esto o si no les he dicho todavía quiero pasarme una pantalla con dino tengo que pasar de esto o tener una muy buena build y entonces ir a buscar pero no te da tiempo a buscarlo todo luego mira la evolución del del cuchillo disparó más rápido bueno los proyectiles son más rápido creo que es agua bendita mola en agua bendita mola porque luego días del imán y está guay falta el ajo y el libro ajo y el libro sólo puedo pillar ya no puedo pillar nada más ajo y libro para la voz clásica de la apodente la fuerte la de aoe vale vamos bien vamos bien vamos bien vale esto nos vale cogeremos mejor los la shards que sueltan vale vamos un poquito para abajo que estábamos ahí matando bichos y aquí hay uno de los importantes soltará tesoro o soltará espirla solo yo creo que soltará tesoro me pegan los esqueletos falta me falta el ajo con el ajo mira ahí está me faltaba el ajo vamos bien vamos bien con la vuelta de momento vamos muy bien todo ordenadito todo en su sitio ahora vuelvo a ver faltaba el ajo soy muy fan del ajo en este juego y del ajo normal también pero en este juego sobre todo vale ostia mini tripulante tú no 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 lo puedo pillar no puedo hacer el troll luego si eso ya intentaremos pillar los dos amuletos estos que hay por ahí pero de momento no puedo hacer el troll quiero hacer la vuel la vuel clásica para pasarme a la pantalla quiero pasarme este reto hacemos la clásica realmente podría ir andando acercándome poquito a poquito vamos a hacer la velocidad base podría ir acercándome poquito a poco a la zona donde está el primer amuleto aunque el amuleto lo tengo que pillar una vez tenga ya todos los amuletos o powerapps conseguidos si lo pillo antes me ocupará un espacio y no poder coger el resto en cambio si tienes ya pillados los powerapps todos mira que tengo las las cuatro armas me falta un las cinco armas me falta una son seis nada no porque el candelabro no es o si el del libro el libro con que se combina el libro combina con a la cosa dorada vale que no termino saber que es un altar un cubo no sé qué cojones es nos falta el corazón rojo el pendiente y el y la cosa dorada esta el altar este raro vale aparte de el libro y a partir de ahí ya lo que quiera puedo pillar los amuletos que quiera y todo lo que quiera ya nos vamos de camino para allá y pasamos de todos estos vale ya viene la primera oleada de boss o de mini boss hacemos relámpagos que así pillarán aleatoriamente unos cuantos ahí está el primer mini boss no tiene fuerza eh por eso para pegar así destacazos fuertes de momento nada eh aunque no vamos mal eh vale le cuesta le cuesta un poquito sobre todo esta parte esta parte es complicada porque aparecen bastantes de estos verdes que son más duros cuestan un poquito de eliminar sueltan mejores shards por eso se ha abierto el tesoro dónde está el mantis está aquí nos interesa mucho matar a este mira ahí está a ver cofre bueno cofre normalito eh tampoco tampoco nada nada muy heavy cofre normalito un ajito vale mejoramos ajo vale siempre viene bien eh mejorar ajo en esta pantalla esta misión pantalla no misión sí porque así los minions estos más flojitos los va los va eliminando uno o no el ajito y no nos tenemos que preocupar tanto simplemente andar y vigilar con los minions más fuertes a ver si conseguimos pillar otro imán mira el ponencia hechizos esto es lo que nos basta para el tema del libro nos falta el libro vamos a dar una vuelta por aquí que hay un montón de esquirlas no las quiero tener abandonadas hay por ahí mira ves estos ya la oleada ya nos la comemos entera no hay problema los problemas son cuando vienen los verdes que todavía no tengo fuerza para hacerme los verdes ni los grises tampoco veo los grises me están costando también un poco vale sobre todo ahora lo importante es no cagarla y no elegir ningún objeto que no sea que no sea el libro el libro o alguno de los power ups que necesitamos para aumentar la potencia por ejemplo el pendiente nos vendría bien y con el con el megáfono este no sé que que le funciona no sé que combina con el megáfono no tengo ni idea vale esto ya lo tenemos pillaré megáfono que pega bastante fuerte en área nos viene bien el daño en área en esta misión además que la build que estamos haciendo es de daño en área seguimos con el megáfono ya vienen estos murciélagos más potentes ya vienen de camino son bastante jodidos al principio casi como los monstruos verdes ya he eliminado el vampirito el vampirito no me ha dado nada me da una esquina roja quizá solo el vampiro está azul mira ahí está a ver nada caca tenemos poca suerte con los cofres muy poca suerte bueno puñales puñalitos lanzamos puñales vale puñales 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 esto nos interesa las oleadas estas nos interesan un montón mira el libro ahí está ahí está el libro vale las weapons ya las tenemos todas nos falta el pendiente nos falta el pendiente nos falta el corazón rojo corazón rojo pendiente nos falta lo demás ya lo tenemos todo ya la build toche ya la tenemos hay que pillar esas esas cositas que nos faltan este nos vale el imán importante para pillar esquirlas de forma fácil sobre todo con una build de AOE muy importante el imán AOE daño daño en área en algunos videojuegos aquí no sé como lo llaman pero siempre ha sido AOE vale hacemos bastante daño no está mal mira uno blanco aquí que nos dará mejor mejor premio pues el tema es que se empujan entre ellos se ha complicado un poco la cosa falta mejorar el daño en área sobre todo con los murciélagos estos rojos que son bastante más fuertes que los normales y me está costando un poquito y un poco jodidito ahora a ver por ahí si encontramos un pollo eh mierda vos no no había visto el murciélago no primera vida no que no lo he visto que tonto soy que no lo había visto que lo tenía de cara que tonto soy no lo había visto mi vista se jodió por mi vista hay que salir de aquí hay que salir de aquí o nos matarán es que las plantas estas son muy duras entre las plantas y los bichos que se están endureciendo me está costando un poco ahora a ver buscamos un pollo mira por aquí hay un montón de esquirlas vamos a pillar un pollo no hay ninguna parte aquí hay un tesoro normal eh nada importante ajo vale siempre viene bien el ajo ojo invasión máxima oh 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 te vienen te vienen uff uff cuchillo quizá aumentar el daño hacia adelante así tenemos una huida hacia adelante salvada claro debería hacerlo hacia atrás ahora así ganaría un montón de experiencia mira el corazón ahí perfecto ahora regenero energía también genial ya casi casi tenemos la build completada que nos queda de la build el pendiente el pendiente es muy importante duplica los efectos el pendiente es súper mega importante mira voy a pillar el imán a chupar más desde más lejos las shards ahora que hay tanta invasión eh poción tesoro joder que mala suerte estoy teniendo con los tesoros tío de verdad que mala suerte oye salen todos pochos vale megáfono de momento hay un pollo ahí ahora ya no no me vale para nada ya estoy regenerando vida bien y ya los hombres lobo ya vienen estos son duros hay que vigilar sobre todo oleadas de de hombres lobo con con murciélagos pequeñitos porque los arrastran y si los se meten dentro de vale a lo mejor esto nos viene bien ahora aumenta la durada de los efectos un 10% eso quiere decir que todo lo que gira alrededor o todo lo que cae o nuestra área o lo que sea pues aumenta su tiempo de duración un rato en el caso de las dagas pues se hacen más grandes porque las dagas no atraviesan las dagas impactan directamente ah no atraviesan si atraviesan pensaba que impactaban solo atraviesan atraviesan primera noticia 12 minutos ya yo creo que no voy a hacer la misión de ir a buscar los avalorios eso lo dejaré yo para otra ocasión voy a hacer esta misión tal cual con el muñeco este momento es complicado este momento se está complicando un poco se está complicando un poco esto por prohibición no vendría mal se ha complicado un poco con las oleadas estas de fantasmas agua bendita a lo mejor que caiga una poti más no estaría mal uy 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 se está complicando esto hay que mover el culo hay que mover el culete hacia un lado y hacia el otro el problema son los hombres lobo estos que te persiguen y aguantan mucho tienen mucha vida puñales mira hay un cofre ahí debajo que nos interesa un montón tirar a ver si tenemos suerte de una vez pues no tampoco ay dios mío el ajo otra vez bueno vale me falta el pendiente no sale el pendiente uy los vampiritos estos me van a joder hay que abrirse camino o se van a meter aquí dentro y no me dejan a salir una buena táctica ahora sería desplazarse de lado siempre hacia el mismo lado mira ahora fuego voy a forrarme ahora voy a forrarme ahora me forro me forro me forro de dinero me forro me forro de dinero venga experiencia venga experiencia venga experiencia claro todo dura un poquito más vale seguimos con ajo que viene bien nos hace de escudo uy están entrando mucho ahora están entrando muchísimo muchísimo están entrando vamos a ver si sale un pollo o algo por aquí no tendremos que eh boss mierda a ver si puedo abrir este es el boss el de abajo a ver si puedo abrir hueco por aquí con los empujes tiene pinta eh tiene pinta que si que puedo es que si no cerrado con las plantas sería imposible eh cerrado con las plantas y con estas oleadas tan grandes sería imposible ahora mismo uff esta cosa jodida eh ah o sea ese tomo del vacío ese tomo del vacío a ver en principio hay un arma que no se como combinar para para conseguir no se si se puede combinar o no se puede combinar con lo que sale así que a lo mejor nos viene bien un tomo del vacío eh me falta el pendiente voy a pillar el tomo eh que aumenta un poco el cd de las armas el cooldown de todo salimos por aquí salimos salimos falta un pollo eh necesito un pollo necesito un pollo vamos con con esto curación de los efectos falta un pollo mira un pollo vale chillando casi eh para pillar un pollo un tesoro aquí no lo había visto jolines que mala suerte estoy teniendo con los tesoros de verdad ni uno eh ni uno grande vale aquí tenemos un problema aquí se jode el tema eh aquí se jode el tema porque me falta el pendiente voy a eliminar las alas que no lo voy a utilizar seguro ojo moneditas ahora eh combo de moneditas ahora esas moneditas que yo las vea llueve oro llueve oro que me matan que no estaba mirando la pantalla oh oh no 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 que me queda muy poca vida no 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 aguanta no la he liao no miraba la pantalla he mirado un momento abajo a la cámara para deciros algo no no a ver con un aumento de velocidad si tenemos un poco de suerte nos paramos lo suficientemente rápido para salir de aquí un poco tiene que haber un boss por ahí o algo es que no puedo mirar ni un solo momento adaptar de dirección eh ni un solo minuto esto debe ser un boss porque es muy grande ¿no? quizás sí no lo sé el tío resiste como aguanta madre mía estoy echando todo encima y aguanta el tío que no veas joder como aguanta loco mira ahora a ver polines ni un solo cofre viene ni uno eh bueno he recuperado un poco de vitalidad a ver ¿qué le pasa a este personaje? ¿tiene menos mil de suerte? ¿o cómo va? ajito bueno siempre viene bien el ajo vale vamos a caminar un poco hacia ahí cepillar el tomo este mira un pollito pollito ahí hay uno brillante eh order pollito vale ¿qué? tampoco es increíble esto esto es increíble esto es increíble esto es increíble es que ni una sola vez ni una sola vez ni uno de tres es increíble la mala suerte que estoy teniendo con este personaje es que es esto a lo mejor este personaje tiene mala suerte y no no le funciona nada los cofres y ahora ya nos falta evolucionar cosas yo creo estamos en un punto un poco jodido y nos falta el anillo ahí el anillo el pendiente el pendiente es importante para poder terminar de evolucionar y poder disparar mucho más rápido el pendiente es súper importante me están acorronando un poco estoy haciendo aposta para ganar experiencia necesito un poco de experiencia de momento nada a principio ahora recupero más vida poquita pero más como odio los puñales de verdad te lo digo de las armas que más odio porque te matan muy lejos a los enemigos te quedan muy lejos cuestan un montón de luego tienes que ir a por las shards tienes que viajar un montón ojo ojo otro combo que viene que viene ay ay que me matan ay que me matan ay que me matan y estos ay que me matan no sobrevive 15 minutos con el tripulante Dino desbloqueado informe ah eso seguramente podré mejorar informe no entonces ah que se puede que se puede pillar ahora informe supongo en una pantalla normal estará informe desbloqueado ya jolines pues no he superado esta pantalla que rollo ha sido todo culpa de que antes he muerto porque no estaba mirando la pantalla me cuesta un poquito jugar viéndome aquí en la otra pantalla de lado ay chay 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 ¿sabes que me pasa también? que no me estáis mandando suerte por el chat me tenéis que mandar comandos de suerte y cosas de suerte por el chat por ahí por los comentarios echadme ahí cositas de suerte y tal a ver si si conseguimos superar la primera pantalla aunque sea voy a seguir yo desbloqueando cosas y o haremos pantallas nuevas nuevas en grabación de un vídeo para que lo podáis ver conmigo tengan mucho mucha mucha suerte en la vida que les vaya todo muy bien seguimos seguimos haciendo vídeos gameplays raros cosas raras de cachavito nos vemos chao 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 chao